Con normalidad operó en la hora punta la línea 6 de metro en su segundo día de operaciones. La nueva obra del tren subterráneo beneficia a más de un millón de santiaguinos y une en sólo 19 minutos a Providencia y Cerrillos. La presidenta Bacheret junto al ministro de Obras Públicas y otras autoridades inauguraron el túnel Chamisero 2, la obra que tiene 1,5 kilómetros de extensión. Permite viajes más expeditos en la ruta que une las comunas de Colina y Vitacura.